Me quisiste, yo te quise, me olvidaste y te olvidé Tuvimos con vos la culpa, tu primero y yo después Quédame la llave desde el cuarto, quiero que la tienes de mirar La tengo en el corazón, para quitarse la vida Quédame la llave desde el cuarto, quiero que la tienes de mirar No quiero más tanto trado que me agarra la corteza Ni más amores contigo, quiero que tú me besas Ni más amores contigo, quiero que tú me besas Quédame la llave desde el cuarto, quiero que la tienes de mirar La tengo en el corazón, para quitarse la vida Quédame la llave desde el cuarto, quiero que la tienes de mirar La pandereta está mala que le mueve la varita Hasta iré una sopa de ajo, como una de cien salida Hasta iré una sopa de ajo, como una de cien salida Quédame la llave desde el cuarto, quiero que la tienes de mirar La tengo en el corazón, para quitarse la vida Quédame la llave desde el cuarto, quiero que la tienes de mirar Esta noche tengo el cariño que me quieres Tengo beber y posada en el cuarto, quiero que la tienes de mirar Tengo beber y posada en el cuarto, quiero que la tienes de mirar ¡Gracias! 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 ¡Uf!